Un toro dejó a una persona fallecida y 15 personas heridas. Una corraleja terminó en tragedia tras la muerte de un joven de 25 años por el ataque de un toro, mientras que otras 15 personas resultaron heridas. El hecho sucedió en la localidad de Fundación, en el departamento norteño de Magdalena, con un toro que pesa alrededor de 600 kilos. La corraleja es en estos parajes, incluyen a los mismos espectadores que se lanzan a interactuar con el toro, como si fuesen típicos toreros. Ante los insistentes ataques sobre el animal inocente, el tesoro respondió de la única manera que podía y en su furia alcanzó un hombre de remera roja que fue arrastrado y lanzado al aire varias veces. Consecuentemente, el joven murió un minuto más tarde por las heridas recibidas y también otras 15 personas resultaron heridas.